de la Lotería de la Cruz Roja Esta noche además de hacer millonario a un colombiano con 5 mil millones de pesos con el premio mayor le entregaremos una una Bronco 4x4 nuevecita si tiene su billete completo así que quédese hasta el final de este sorteo porque le entregaremos esa Bronco Vamos con el premio mayor que es para el 6 6, 8 9 y la serie serie 205 verifiquemos juntos ese número número 6 6, 8, 9 serie 205 de nuevo funcionan las baloteras porque vamos a ver quien se lleva esta noche con la Lotería de la Cruz Roja colombiana esa Bronco 4x4 nuevecita último modelo corran ya mismo también a comprar su billete porque el próximo martes también tienen la oportunidad de ganarte otra camioneta así que muy atentos y este es el número de la camioneta número 2 0 0 7 y la serie es la 194 felicitaciones a todos los ganadores recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co nos vemos en 8 días feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!